Hola, hola, ¿cómo estamos? Aquí estamos directamente desde World Tour Center, vinimos aquí a ver los coleccionables, a ver qué onda, sigamos, tuve problemas técnicos, se me olvidó el asistente, en más, aquí están, hola, se me olvidó muchas cosas en el coche, pero venimos, vamos a ver qué se puede hacer, ahorita seguimos, pues sí, pues sí, aquí seguimos, vamos a entrar, seguimos, hola, 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 muy fácil, muy fácil, llegamos, mira aquí, entramos, ahorita acaba de pasar el concurso de cosplay, ahora sí, un poquito, perder, eso sí, ya venimos al final, como si te dan cuenta, este, venimos ya de noche, porque ya, este, se, a ver si se nos hizo tarde, pero miren, cosplay invitado, y después nos invitamos a ir afi期 offenses, miren, aquí tenemos La vieja de las estrellas, no, es esto, no, no, el vino era, la película el estreno a las malas porque no me perdí de la no voy a tener que ver la anterior y ahorita ver la de estreno pero bueno ¿Algo que quieres decir? ah, vean la cosa está muy buena, a ver si caja los comentarios de que este no hay casi de eso, no hay niños rata niños de la tía ok, vean, seguimos jugando de la espadita de acá, pero bueno, igual bueno, es cochino entonces ahorita podemos ir se pueden venir a tomar un poco con ella si les da, lo que quieran le dicen ok, la de mi parte díganle, le denle un saludo así de que, ah, no, no, no no te da nada eso es blasfemia pero bueno, te llamo, te llamo eso, ya, te vieron te vieron aquí, hola, hola y de aquí tenemos el monje de la catedral ¿qué onda? a ver te vieron ah, no te vieron ¿qué pasó? ¿qué cuenta? ¿qué puede decir el aspo? pues entretenida ya sabes puedes encontrarle todo lo que te gusta de anime, de televisión mira como nos podías ver gracias vamos, vamos, a ver, espérame y vamos, y vamos mira, aquí tenemos mira, aquí tenemos a la cosplay invitada ahorita, no sé, va a ser una interpretación hola hola, hola ¿cómo estás? ¿cómo te encontramos? ¿cómo te buscamos? hoy, la bota aquí está ¿sí? ¿ya tengo una genita ok, ya vio ella siempre la confundía en la espuma que decía wow, ¿cómo se llama? ella es una cosplay invitada pero no, tiene cara de regia pero es 100% veracruzana ¿sí? sí, cierto pero entonces, ¿qué te iba a decir? ¿le algo que nos quieran decir? este, vengan el domingo para que se vayan y vean todo ok hoy estamos hoy estamos hoy estamos el 16 de diciembre todavía tienes tiempo de mañana o domingo podés venir y ahora sí tomarse una foto con ella comprando fósiles es cierto, gracias directamente ¿cuál es? ¿ya ves? sí, ya nos anuncié y todo esto pero bueno un saludo y también vengo para este ¿cuál es todo? ¿ah, no? ok, entonces nos escribí pues bueno nos vemos es que le pegan no sé sale este pues sí mira, aquí podemos traer los que los que aman no mames los que todos odian no mames pero vamos sigamos ¿ya vieron? naruto naruto no ¿qué estoy diciendo? pinche ocul ¿qué vio? ¿qué vio? chambeando chambeando si estas horas ya estuvieron en el capítulo de esta semana ahorita estaremos viendo el capítulo nuevo de la force y una disculpa porque se me olvidó mi camarógrafo pero todo se puede ¿me vieron? aquí tenemos hasta ladrón ¿me vieron? pinche cabrón de esta perro ¿eh? ahí tienen su broca miren y aquí aquí tenemos pinche cabrón ¿qué pasó? aquí tenemos a tango león ah no no miento capitán capitan 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 ¿qué onda? ¿dónde dejaste el torla negra? por allá en el puerto ah yo pensaba que le habían puesto cangrejo o le habían llevado no sé la pinche grúa que luego está de gachos ¿qué me puedes decir de la expo? expo ¿la? ¿está basá? ¿está expo bajar? expo esta pero bueno sigamos saludo saludo no mache ahorita me imagino que va a ser como una demostración va a utilizar su su lazo bueno mira que bonito el último padre sí ese es el lazo de Wonder Woman pero aún así se ve muy mucho ya ¿ya vio? estoy guapísimo miren aquí encontramos un pitufo verde ¿qué onda? ¿qué pasó? nada aquí andamos ya sabes es que ya ves de amargado de gris digan quién les gustaría tener el lazo de la verdad eh muchachos no se ven haciendo un aplauso para nuestra cosme invitada para mi amigo por encontrar por ahí sociales con un disfraz muy muy bonito obviamente y pues a mí pueden buscar responsables como paquito medero medios tenemos los ganadores de los 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 ganadores a todos a todos participantes sobre todo a los dos que están aquí sentados una discusa porque no puedo saber nos muchísimas también está un poquito medio raro pero pues bueno llegamos 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 hola hola ya vieron estos estos son carabatos que hacen cuando están en el baño dibujando mira wow están padres mira yo dibujo igual pero cuando me drogo porque si no van a premiar a los participantes que ustedes como digo está vacillón porque ya vine al final solamente pude venir apenas ahorita pero ya ni modo que se le puede hacer y disculpe por este la grabación porque está un poco turbio es para el oficial un aplauso por favor ahora el misterio es para nuestros capitán ya vamos lo que no puede faltar nunca unos poquís ya ¿quién se da se la pinta a ti o qué pero bueno que es el primer lugar garlic quina ya muchas felicidades pero pues sí entonces que ya que quieres ya no le dio tiempo de venir pero por lo menos aquí estamos para conocer ya saben nuevas nuevas expos con la jaja y este es un pequeño una pequeña probada para ver qué se puede hacer pero pues bueno eso sería todo te digo es muy chiquito pero nada más una prueba porque ya saben todo el mundo está en las posadas todo el mundo está ya sabes con la familia bueno eso sería todo cualquier cosa comenten publique voy a subir alguna foto porque no puedo tomar muchas y miren puede tomarse una foto aquí con la escena de Star Wars ¿sale? se cuidan puertense bien sean buenos y